Un sismo de 7,1 grados acudió el martes la Ciudad de México de 20 millones de habitantes. El terremoto tuvo su epicentro a 55 kilómetros de la ciudad de Puebla, cerca de la capital. El fuerte sismo tuvo lugar justo cuando se conmemoran 32 años del terremoto que destruyó la capital en 1985 y que dejó más de 10.000 muertos. Precisamente por esa conmemoración, pocas horas antes las autoridades habían realizado un simulacro de sismo. Gracias por ver el video.